Sí, sí, lo que viene siendo enero es muy exitosa la temporada de Colón. Nosotros tenemos los datos recabados por el personal de la Secretaría, que los terminó el día martes, ayer, de hacer los índices porcentuales de ocupación y nos está dando una media en enero que supera el 90%, lo que nos está hablando de una temporada muy exitosa y que está sobre la media provincial que ronda el 85%. Nosotros durante este fin de semana superamos el 90% en todos los rubros de alojamiento, sea en hotelería, para hotelería, centros de alquiler y casas de alquiler por cuenta propia, estuvimos entre el 90, 92, 94 y 96%, o sea, lo que nos está dando que si bien no tuvimos un lleno total, durante el fin de semana hicimos un pico, que nos dice que durante los días viernes, hoy y domingo, tuvimos más de 35.000 personas alojadas en Colón. Martín, veímos por allí que ustedes, la Secretaría de Turismo, está realizando una encuesta para saber cuánto gasta cada turista realmente en Colón. Sí, esa encuesta va a estar finalizada el día viernes, justamente, recién estábamos hablando con Pablo Echer, quien es el encargado, el licenciado de marketing encargado de llevar a cabo estas tareas, esto va a estar terminado el día viernes, así que seguramente durante el lunes, martes de la semana que viene vamos a estar dando todos los índices porcentuales en cuanto a ocupación y en cuanto a gastos y ingresos que tuvo la ciudad de Colón durante el mes de enero. Martín, ¿y qué perspectivas hay para febrero? Sabemos que está la fiesta de artesanía, que es un atractivo muy importante, sobre todo para la gente de la provincia, que suele alquilar durante febrero incluso hasta una semana completa, un búngalo, un alojamiento. ¿Qué expectativas hay o qué cantidad de reservas hay? Bueno, las reservas más o menos se manejan en los mismos porcentajes del mes de enero, estamos arriba del 90% de reserva, tenemos un margen de 10% de consultas también, que seguramente se va a llenar, vos sabés bien lo que es la primera quincena de febrero con fiesta de artesanía, prácticamente tenemos un lleno total durante los primeros 15 días de febrero y después apostar sí a lo que resta después de artesanía, bueno, entiendo que las clases van a comenzar el 4 de marzo, así que apostar fuertemente a través de distintos trabajos, de comunicación a ver si podemos mantener ese índice por lo menos durante los últimos días de febrero. ¿Y qué papel ha jugado, porque sabemos lo que son las playas, que el río está acompañando por suerte, qué papel ha jugado Termas? Porque tenemos dos complejos termales muy cerca, el de San José, que ya estaba habilitado el año pasado y ahora se sumó Colón. Sí, Termas ha trabajado muy bien durante la temporada, lo que viene es trabajando temporada, y más en estos tipos de días como justamente nos está pasando hoy, que estamos teniendo dos o tres días de lluvia y vamos a seguir teniéndolo. Es un llamador para el turista tener agua caliente, tener piletas climatizadas, y bueno, los que se animan por ahí con los chicos, también las temperaturas son más que agradables para hacer uso de los jugos acuáticos. Sí, es una actividad que a diferencia de la temporada pasada la podemos explotar fuertemente, el año pasado no lo tuvimos, en verano no estaba todavía el parque acuático. Así que, bueno, es una actividad más que te digo, hoy por hoy, vos estarás cuando ingresaste al Palacio de Turismo, habrás visto a mucha gente consultando a ver qué hacer los días de lluvia en nuestra ciudad. Bueno, diversos paseos culturales, históricos, y también trabajar con toda la alternativa que brinda la microregión también para hacer un trabajo de sinergia y entre todas las comunidades poder aprovechar todo el turismo que tenemos en nuestra zona. Martín, por último, te cuento, el sábado estuvimos en Gualeguaychú, en el Carnaval, y nos sorprendió, incluso las cifras lo marcan, crecimiento de turistas de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, no solamente de Rosario o de la capital, sino también de otras localidades, Cacilda, Esperanza, Rafaela. ¿Se está traduciendo eso del santafesino que viene para la costa del Uruguay? Nosotros trabajamos mucho justamente en Santa Fe y Rosario durante las campañas del año pasado, sobre todo en el sector de Rosario, y en Santa Fe capital también. Bueno, recién, como te decía recién, durante el fin de semana vamos a tener los datos específicos de dónde son los provenientes del grueso de turismo que estamos teniendo en temporada.